A los héroes y mártires que protagonizaron la acción histórica del levantamiento armado del 30 de noviembre de 1956, estuvo dedicada la acampada antiimperialista realizada en el polígono de la ciudad escolar 26 de julio en Santiago de Cuba. La actividad estuvo presidida por Ailín Álvarez, primera secretaria del Comité Nacional de la UJC y una representación de jóvenes destacados de toda Cuba. La alegría y compromiso de las nuevas generaciones con el proceso revolucionario cubano se patentizó en la velada que conmemoró el aniversario 65 de la epopeya armada y el lanzamiento de la campaña comunicativa por el aniversario 60 de la Unión de Jóvenes Comunistas. Son muchas las motivaciones y hoy precisamente estar aquí y ser los jóvenes de Ciencias Médicas que estamos con esto, defendiendo nuestra revolución, nuestros ideales y diciendo que esto es de nosotros, que no es de nadie, porque la revolución la hacemos los jóvenes. Entonces eso representa un doble logro para Santiago de Cuba, somos una tierra heroica una tierra que ha entregado a la patria muchos mártires y nosotros somos el relevo de la revolución. Felices, pero con mucha consagración, con mucho compromiso y sobre todo con ejemplos para poder formarnos como las futuras generaciones que somos. El talento artístico santiaguero se sumó al homenaje evocando a la revolución y al amor en medio de un ambiente juvenil donde no faltaron además las opciones deportivas y gastronómicas. Llegada la medianoche, la juventud santiaguera hizo alto para entonar el himno nacional y de ahí la fogata como colofón de la actividad en la que se resaltó la confianza en los jóvenes cubanos y su rol en las batallas presentes y futuras de la nación. Desde Santiago de Cuba, Daylin Herrera Bayar, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.